como todos sabéis ya ha pasado el mistero olimpia del 2024 hemos tenido sensaciones de todo tipo tanto buenas como malas muchas alegrías muchas expectativas pero también hemos tenido ciertas decepciones y aquí en este vídeo vamos a nombrar unas cuantas decepciones que hemos tenido de algunos culturistas para eso vamos a hacer un top 5 de decepciones que han habido en el mistero olimpia vamos a comenzar por la categoría de 212 sabemos que la categoría 212 y según nuestro amigo tyler mannion es una de las categorías donde se premia más la condición justamente veíamos un culturista que nos gustó bastante en otros campeonatos tenía una masa muscular soberbia pero es que además la condición era bastante buena estoy hablando de esteban fuken esteban fuken nos trajo un pack completo rocoso con unas piernas que son una auténtica locura y pensábamos que en este mistero limpia iba a tener un mejor papel pero por razones que yo desconozco y no sabemos no se ha presentado nada en punto y este culturista la verdad que estaba bastante bien y podría haber entrado en un posible top 3 pues seguramente sí porque lo que tiene lo tiene muy bien puesto bueno entiéndanme que digo que tiene un cuerpo bastante competente para entrar en un top 3 seguro y yo a este culturista lo veo al lado de claridad y le da un repasito y creo que al lado de ángel también le podía poner en algún apuro por esa gran pierna que tiene lo que pasa que esteban fuken no es alguien que tenga un sartorio muy definido o no lo posa bien porque del cuádriceps al aductor hay demasiado espacio vacío y es una cosa que le afea bastante el físico pero por lo demás es alguien que tiene un físico bastante completo en lo que es todas las áreas si ya se llega a presentar condicionado pues hubiera sido un verdadero peligro para la categoría de 212 pero bueno decepcionados sí pero hombre nunca sabemos qué ha podido pasar con estos culturistas y porque se han presentado así que pueden ser muchas cosas pasamos a otro culturista que también se esperaba mucho dadas las publicaciones que había tenido en su instagram y en sus redes ya que ponía fotos algo ensanchadas y quizás con algún truquillo de magia se puede decir lo que pasa que cuando se ha presentado aquí en el mister olimpia se le esperaba un brandado muy grande y eso que tiene un físico bastante competente las piernas son buenas tienen muy buenos brazos pero el tronco todavía sigue siendo algo pequeño y no le hemos visto una evolución tan grande como se esperaba a rafael brandado que es lo que suele pasar en estos casos que cuando a alguien sube fotos muy buenas también cierto retoque ciertos truquillos ciertos ángulos luego se espera de este culturista que haga mejor papel y es precisamente lo que le ha pasado a rafael brandado que venía un poquito fuerte con sus fotos con sus historias y luego en el mister olimpia pues no ha quedado también en el top 3 de las decepciones de este mister olimpia entraría wesley visers pero esta es digamos una excepción agridulce y os explico el porqué porque wesley visers se ha presentado bien tenía buen tamaño tenía buena condición el posin ya sabéis que yo soy muy especialito con el posin pero tiene poses francamente buenas y que si destaca por esa línea clásica que otros competidores no tienen además de una envergadura brutal es muy alto y también tiene una gran anchura clavicular qué es lo que ha sucedido aquí en el mister olimpia pues bien que no por ganar dos arnold classic significa que vayas a quedar muy bien aquí en el mister olimpia el criterio del arnold classic a pesar de que haya ciertos jueces no quiere decir que en el mister olimpia vaya a pasar lo mismo porque yo creo que ahí hay un cierto estándar y una cierta influencia de arnold pero también hay que comentar una cosa en el arnold classic que en el pre-judging ramondino no estaba bien no se ha presentado bien y luego en las finales si hubo una gran mejora de ramondino en el arnold classic pero aquí viene el punto es que en las finales no se puntúa en clase por eso wesley visers venía bastante seguro que le va a dar caza a ceban puesto que ramondino quedó segundo en el mister olimpia el año pasado y ya le había vencido visers en el arnold classic por lo tanto iba bastante confiado y al final resulta que no le pasaron unos cuantos por delante pero de excepción poca más bien decepción propia de wesley visers por creer que podía quedar segundo mientras ha habido otros culturistas que se han presentado bien y que han tenido otro criterio de puntuación o quizás el mismo solo que estaban mejor que wesley visers ahí os lo dejo comentadmelo ahí en la casilla de los comentarios vamos con el top 2 de estas decepciones que han habido aquí en el mister olimpia y tenemos nada más y nada menos que a ramondino ramondino yo me esperaba muchísimo de él porque considero que es el clásico el físico clásico más completo después de ceban eso sí hay que matizarlo porque yo hace van le veo muy culturista en cambio a ramondino sí a pesar de esos antebrazos que me vais a decir muchos pero en líneas generales yo lo veo un físico más clásico menos culturista por eso esto es una cosa más subjetiva y de percepción pero me esperaba bastante de él porque el año pasado le puso en grandes aprietos hace van incluso en la pose de espaldas de doble bíceps había muchísimas dudas bueno taylor mannion dijo que le ganó incluso en la pose de doble bíceps de espalda y que ha pasado aquí compañero pues bueno ramondino no sé si será una apuesta a punto mala según dicen algunos que chris aceto es uno de los entrenadores más sobrevalorados que hay eso lo dice mi amigo sergio dufort y que bueno también ramondino no es que tenga mucha fama de ser un trabajador nato que más bien es baguette y lo que puede decepcionar más de ramondino es que después del arnon classic que se le esperaba una mejor versión esa típica rabia de culturista que te da cuando quedas segundo cuando sabes que puedes tener mejor físico y mejor posición pero no no sé si ha sido por él porque incluso en la rueda de prensa le dijo a ceban que tuviese cuidado con el glúteo y los isquios que traían mejoras es uno de los puntos a mejorar de ramondino para ganar a cebón pues bien puede ser un error en la apuesta a punto pues parece ser que sí porque también he hecho una cantidad de agua y ahí breon ansley muy deportivamente que se limpiara todo eso porque es que estaba chorreando y no se le veía nada menos mal que luego pasaron unos cuantos minutos hasta la segunda ronda de comparaciones y ahí ramondino si salió bastante mejor ya soltó mucha agua y el tinte estaba otra vez dado qué pasa con esto pues bueno que son cosas que no se esperan de un segundo puesto del mister olympia ni en broma que nos lo esperamos de samson que era muy habitual que lo hiciera pues vale pero de ramondino yo no me lo esperaba en absoluto porque además crisis aceto el año pasado lo sacó bastante bien y me esperaba una versión mejorada por lo que os he comentado esa rabia después del arnold classic y sobre todo pues que quedó segundo el año pasado en el mister olympia pero como está decidiendo ya no importa cómo hayas creado el año pasado no importa si has quedado segundo que hay a veces otros factores y otras variables que no podemos controlar y aquí llega aquí viene la decepción número uno personal multitudinaria y olímpica es que no me lo puedo creer en serio un físico tan jodidamente bueno como el de andrew jacket que venga a este mister olympia que de condición bueno se lo vamos a dejar pasar porque no estaba mal del todo pero ha sido la peor actitud que he visto en el escenario desde hace muchísimo tiempo y hay veces que no sé qué se les pasa por la cabeza a los culturistas alguien que trabaja muchísimo que se le ocurra que bueno a saber lo que se puede gastar en preparaciones en preparadores en viajes en estancias en todo no que tengas un esfuerzo que sea tu modo de vida que sea tu pasión y luego que salgas al escenario y me poses tan jodidamente mal que me recuerdes a paul dillet no puede ser de verdad no puede ser para mí es un pecado lo que lo que ha hecho andrew jacket y además también tuvo un detalle bastante feo aunque comprensible por una parte porque la organización no le puso la música a andrew jacket entonces hizo un par de cositas y se fue porque no tenía su música pero vamos yo creo que andrew jacket si se hubiera quedado y hubiera posado delante de todo el mundo desde luego que ganaría mucho más enteros para que le puntuarán mejor al menos en cuestión de actitud y también se ganase al público pero ya os digo que me decepciona muchísimo que uno de los mejores cuerpos y que puede hacer frente perfectamente os digo a samson dauda no enseña lo que tiene y con esa actitud pachona como pasando de todo y bueno no voy a decir tampoco a quien me recuerda porque es que también me da muchísima rabia pero es que vaya tela que tengas todas esas cualidades y que no las aproveches justo donde tienes que aprovecharlas es que manda por eso me da una rabia y una impotencia de decir y espabilarle a este culturista señor tío que mister olimpia puedes quedar mucho más arriba si te espabilas pero no andrew jacket pues nos ha vuelto a hacer otra ya que hada y en este mister olimpia a mí personalmente ha sido el que más me ha decepcionado pero de largo vamos pero es que no sólo por esta actitud sino también porque no aguantaba mucho la pose porque había poses de perfil que eran infames a veces se le olvidaba apretar la espalda otras veces se le olvidaba sacar el dorsal yo de verdad no lo entiendo con el buen físico que tiene este tío por eso para mí es la mayor y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo